Decenas de derrumbes en la carretera litoral nos guiaron a los municipios de Chirilagua, en el departamento de San Miguel e Intípuca, en La Unión, donde desde el sábado pasado un enjambre sísmico se ha encargado de sacar de sus viviendas a decenas de familias. Terriblemente nosotros no hayamos que hacer ya, hemos sentido más de 250 temblores. Al llegar al cacerío La Balastrera, del cantón Tierra Blanca en Chirilagua, encontramos a la familia Corea cuidando lo que le queda de su vivienda. No los meto adentro porque tengo miedo, ya está despolvulada. Definitivamente tenemos casas dañadas, tenemos nuestros hogares destruidos y necesitamos esa ayuda de parte de él. ¿Tienen temor? Sí, tenemos mucho temor de entrar a las casas, no podemos estar dentro porque a cada minuto está temblando. El temor estaba a flor de piel en este caserío donde habitan ocho familias. Sí, hay temor, porque si ahora sí la sacudió con ganas, yo creo que es quebrado, está mejor con el de abajo, porque no se calle porque como está con cemento abajo, pero sí, la se ha sido. Paredes con roturas, pisos llenos de piedras por el concreto caído, camas y cocinas en los patios. Así han vivido estas personas durante dos días. Es más, estamos abatidos que ni agua tenemos tampoco acá, ni agua de tomar, ni agua de bañar, nada, estamos sin nada aquí. ¿Cada cuánto se sienten los temblores? A cada minuto se está sintiendo, a cada minuto, si ustedes pueden ver, son segunditos, son segunditos. El llanto se apodera de los habitantes al ver los estragos en sus viviendas que con mucho esfuerzo han levantado. Un montón de averías que tiene por todo el lado. Está tremendo, señora. Yo solo me acuerdo del temblor que vi en 2001 en la costa. Así lo mismo estoy viviendo en este otro aquí. Tengo mucho temor porque estoy viviendo de más gente, solo nosotros estamos quedando. Mientras realizábamos nuestro trabajo, varios sismos fueron captados por nuestras cámaras. Detener la casa. Está temblando. Todas las viviendas están desoladas, están muy, ahorita está temblando. Se siente este sismo en el cantón Tierra Blanca. En nuestro recorrido hacia el cantón Tierra Blanca, evidenciamos que el camino estaba agrietado. Al llegar, personas se agrupaban en las calles. Los más de 300 sismos registrados por el Ministerio de Medio Ambiente también habían destruido techos y paredes. Las autoridades municipales confirmaron la conformación de al menos cinco albergues en el municipio, uno de ellos ubicado en la cancha municipal. Todo el esfuerzo está encaminado a que la población se mueva hacia los albergues para defender la vida. Intipucá. En el casco urbano del municipio de Intipucá, en la Unión, las familias aguardaban el cese de los sismos en las calles. La hemos vivido terrible, porque anoche no dormimos toda la noche. Y es triste. ¿Prefieren estar en afuera? Aquí hemos estado día y noche, y seguimos. ¿Hasta que eso termine? Hasta que esto se termine, que no sabemos cuándo. Autoridades como el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, se hizo presente y realizaron un recorrido en algunas zonas afectadas de este municipio. El mismo presidente nos ha pedido que estemos con ustedes en este momento y vamos a ver la atención, ¿verdad? Todo lo que necesiten. Los informes que en este momento ya tenemos han hecho que activemos el nivel nacional, ¿verdad? Ya que, aunque la situación es a nivel local, sí estamos previendo que van a ser afectaciones considerables. El alcalde de Intipucá confirma que hay más de 100 viviendas que han resultado dañadas. Tenemos 153 viviendas dañadas, tenemos 18 destruidas, como la que vieron acá, es una vivienda destruida. Mientras esperan el cese del enjambre sísmico, miles de familias dormirán una noche más al aire libre para evitar una desgracia. Con imágenes de Gerber Vázquez, Carla Torres, TCS Noticias.